Bueno, en varias áreas. La principal, que es estudiar el número de caídos durante la invasión, ha sido el eje principal, hemos hecho investigaciones. Ya tenemos 351 expedientes completos con toda la información, árbol genealógico y todos los requisitos que tiene una persona a través del Tribunal Electoral, toda la historia de su vida. Y esos expedientes sirven para confirmar que efectivamente la persona de la que estamos hablando existió, participó en esta situación dramática de la invasión y está esperando que de alguna manera se reconozca su actuación.